Con la finalidad de reunirse con la Intendenta Luz Evansberger, llegaron hasta las dependencias del Gobierno Regional dirigentes del Gremio de Taxistas de Alto Hospicio, los que se mantienen paralizados durante esta jornada. Finalmente, fueron recibidos por el Gobernador Provincial Miguel Ángel Quesada y el Cereme de Transportes Carlos Navarrete. Yo fui a un personal que es satisfecho, porque resulta que nuestra idea era que la Intendencia Regional lo recibiera, porque ella es la máxima autoridad. Está bien, yo respeto al Gobernador, al señor Quesada, que no ha atendido muy bien, pero ella es la que no tenía que haber recibido, para ver nuestra problemática. La principal demanda de estos taxistas se relaciona con la entrega irregular de 100 patentes gratuitas por parte del Gobierno, por lo que solicitan se paralice la próxima licitación de 65 nuevas patentes y que la Contraloría investigue el otorgamiento de las primeras. Una de las cosas era que la persona que postulara no podía ser dueño taxi. Hay tipos que tienen 2, 3, 4 colectivos y tienen patentes. La antigüedad de la licencia tenía que tener mínimo 5 años de antigüedad de la licencia profesional. Hay tipos que tienen carnet de 19 millones en el listado, cabros jóvenes que jamás habían tenido licencia. Según el dirigente, parte de la responsabilidad recaería en el ex Cereme de Transportes, Álvaro Gómez. Viveros incluso señaló a un asesor del concejal UDI por alto auspicio, René Cáceres, como uno de los presuntos beneficiados con una patente. Acá hay un activista político que es asesor de un concejal de alto auspicio del señor René Cáceres, que se caracterizaba siempre por ser un dirigente de los pesqueros, no sé si ustedes lo ubican al señor Rolando Andrade, él obtuvo una patente sin haber sido nunca un taxista, ¿me entiendes? Entonces, incluso cuando usted salía favorecido, tenía 90 días para adquirir el auto, o si no, no podía postular, todavía no lo tiene. Entonces, la ley, la manga tiene que ser ancha para todos, no para algunos. Ante esta situación, los taxistas hacen un llamado al actual Cereme de Transportes, Carlos Navarrete. Nosotros lo que queremos es que él se haga parte de nosotros. Si él tiene sus manos limpias como las tenemos nosotros, que él se interponga e investiguemos a quiénes le han entregado. Y si hay que quitarle la patente a una persona, que se la quiten, y se la tienen que dar a una persona que realmente sea favorecido por puntaje, no a los compadres. Como lo he repetido en varias oportunidades, aquí hay canales formales para entregar la información, hay que hacerlos con los antecedentes correspondientes, y en base a eso formular, si es que amerita las investigaciones, hay conductos para poder hacerlo, por lo tanto, nosotros no, por lo menos la Ceremia, no se va a hacer cargo de rumores o situaciones que no estén debidamente formalizadas. Otra demanda de los taxistas es el fin del impuesto específico a los combustibles, lo que los ha obligado a subir el precio del pasaje a partir de septiembre. Dicen verse en desmedro ante los microbuceros, quienes tienen un subsidio estatal para estabilizar precios, e incluso industrias como la minería no pagan este gravamen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!